Hola amigos de la industria de reuniones y comunidad de MPI, pues hoy tenemos una entrevista muy especial porque vamos a hablar de un fenómeno del turismo de romance y para eso tenemos aquí a Kitzia Morales Torres que es fundadora de la asociación IADWP. Entonces Kitzia, cuéntanos un poquito acerca de tu asociación. Sí, con muchísimo gusto, muchísimas gracias Francisco por la entrevista y por esta oportunidad y bueno pues nada más es la IADWP, es la International Association of Destination Wedding Professionals. Es una asociación que surgió hace más de 10 años y bueno pues empezó, tuvo un origen muy singular porque el origen fue promover a México como destino para bodas internacionalmente y a partir de ahí hemos creado una comunidad donde tenemos más de 2.000 socios y pues una comunidad de más de 12.000 organizadores de bodas en todo el mundo con capítulos en Eurasia, capítulos en Sudamérica, en Estados Unidos, en Canadá y pues por supuesto en México. Entonces es esta nueva modalidad que también forma ahora parte de Comir y de la industria de reuniones y ahorita te voy a platicar cómo está inserta. Oye, fíjate que justamente te iba a preguntar qué visión tienes para meter dentro del turismo de romance dentro de la asociación del Comir con todas las acciones que las agrupamos de la industria de reuniones porque al final de cuentas el turismo de romance y con todo el tema de las bodas pues también tiene que ver con temas de reuniones, ¿no? Tienen que tener también todos los protocolos y tienen que tener toda esta base y toda esta derrama económica. Definitivamente las bodas de destino han sido, no desde ahora, sino desde hace 10 años, han sido un componente muy importante de la industria de reuniones. ¿Y por qué? Porque realmente tienen los mismos componentes que un congreso o que una convención. Un grupo de personas viaja a un destino diferente y tiene una serie de actividades durante tres o cuatro días y son actividades grupales. Entonces, por eso es por lo que es muy importante la derrama económica que generan para los destinos. Pues, en primer lugar, se tienen el programa normal de una boda de destino. Empieza el primer día con un rompehielos. Son aproximadamente tres o cuatro noches de hospedaje. En el caso de las bodas de destino internacionales que vienen de nuestro país, donde el primer mercado, por supuesto, es Estados Unidos, pues son estadías de cinco o de seis noches y una serie de actividades incluyendo tours, incluyendo fiestas, incluyendo ceremonias y con una derrama económica muy importante. Y fíjate que cuando empezó la pandemia, empezamos a hacer como un ejercicio. Tú sabes que yo estoy, tengo las dos cachuchas, por decir así, la de congresos y convenciones y también la de turismo de romance. Y realmente la derrama económica en destinos como Mérida, en muchos destinos, la derrama económica que generan los congresos y convenciones y las bodas de destino es muy similar porque también tenemos que pensar que hay destinos muy exitosos en el tema de bodas donde realmente, donde se llevan a cabo, pues en promedio entre 20 o 30 bodas de destino con aproximadamente entre 100 y 120 personas que van a este lugar y pues es también un negocio muy importante que conlleva una proveeduría ininterminable. Oye, mucho de la industria de reuniones tiene que ver ahorita la reactivación con la confianza que le demos a los clientes y que nuevamente puedan invertir en hacer sus eventos. ¿Cómo está dando este fenómeno dentro de las bodas? ¿Cómo están manejando las burbujas de confianza y seguridad? Pues para que la gente pueda asistir a una boda y no tenga el peligro de contagiarse. Bueno, yo creo que las, si alguien se puso las pilas desde el día uno, porque realmente bodas no ha dejado de haber, o sea, han continuado las bodas chiquititas, micro weddings, muchas modalidades, pero las bodas han continuado, ¿no? Entonces, si los primeros que se pusieron las pilas, pues son los wedding planners. Desde el día número uno en aprender y en implementar todos estos protocolos, que además es un tema muy sensible, ¿no? Porque pues obviamente estás en una boda con tus seres queridos, no quieres que nadie se contagie. Entonces, yo siento que las asociaciones se volcaron mucho hacia sus asociados, todas las asociaciones relacionadas con el tema de bodas, incluyendo la ABC, nosotros, y una serie de otras asociaciones, IWEA, una serie de asociaciones que hay a nivel internacional, se volcaron para ayudarnos mutuamente a los wedding planners en poder implementar estos protocolos, ¿no? Y, bueno, pues ha habido, realmente es un tema polémico, el tema de la reactivación de las bodas a como venían siendo en el pasado, ¿no? Y en muchos destinos están, pues todavía no se permiten hacer los eventos sociales y como que están muy firmes muchos gobiernos con la no, con el tema de que no se lleven eventos sociales. Pero está comprobado que los eventos sociales se pueden llevar, bueno, los eventos sociales que conllevan, por ejemplo, una web de destino donde tienes el mismo grupo llegando al destino y estando en conjunto todo este tiempo, pues tienen muchas posibilidades de ser eventos seguros y poder hacer estas burbujas sanitarias sin problema. Y así también se están utilizando el tema de pruebas y hemos visto que, sobre todo, en muchos hoteles, en Los Cabos, en Cancún y en muchos otros destinos, se están pudiendo, no ha parado la organización de bodas y se siguen llevando a cabo, obviamente, diferentes, de menor tamaño, siguiendo todos los protocolos, pero se siguen haciendo las bodas. Oye, ¿cómo pueden controlar? Porque entiendo en un congreso, una convención, que a lo mejor hay un parámetro de control un poquito más estricto, pero en una boda, donde están los amigos, donde está la familia, ¿cómo pueden llegar a controlar estas situaciones de las sanas distancias, etcétera, etcétera? Y también, ¿cómo están monitoreando las bodas que, de alguna forma, pues no están manejadas por un profesional y pueden surgir de este tipo de contagios? Bueno, te recuerdo que nuestra asociación está 100% enfocada en bodas de destino. Entonces, es normalmente un grupo de personas que viajan de un lugar a otro. Entonces, el control es un poco más sencillo que en una boda normal que se lleva a cabo en el lugar de origen, donde viene toda la gente sin ninguna, bueno, no sabes dónde han estado y no se aplica nada de pruebas. Pero la otra cosa también importante es, yo creo que sí es muy importante, esta responsabilidad conjunta, y de hecho hay un movimiento muy, muy fuerte de proveedores responsables, pero también clientes responsables. Yo creo que esto solo se puede dar si es un trabajo en conjunto entre los novios que asuman la responsabilidad, los invitados, y por supuesto que contraten a wedding planners o organizadores de eventos que cuenten con toda la capacitación y las acreditaciones que les permitan que hay un montón de acreditaciones en este momento que te permiten conocer todos los protocolos para organizar un evento seguro. Yo siento que mucho de todos estos temas que se ha dado de la controversia y de las bodas es porque están organizadas o sin un wedding planner certificado o pues también, o sea, por estas bodas clandestinas y estas bodas que también pues hay muchos proveedores sin escrúpulos que solamente por hacer dinero se prestan a pues hacer eventos multitudinarios sin ningún cuidado, ¿no? Yo creo que aquí sean, los wedding planners se han unido mucho en México y todo este tema de los protocolos desde cómo se manejan las pistas de baile, desde cómo se maneja, disminuir los horarios de bebidas, o sea, ellos se han aplicado muchísimas medidas para tratar de disminuir el contagio y mantener la distancia social porque pues como dices, como tú bien dices, es mucho más difícil mantenerlo en una celebración así que en un evento corporativo, ¿no? Pero yo creo que sí se han aplicado. Totalmente de acuerdo y ahorita es sumamente importante que todas las personas que deseen hacer una boda pues sí se acerquen con un especialista, ¿no? Con un wedding planner porque al final de cuentas, como lo comentabas al inicio, tú se habla sobre la seguridad y de tu propia familia, ¿no? Y tus seres más queridos que están dentro de tu boda, ¿no? Pues hablando de cuestiones económicas, en el 2019 pues fue un excelente año y en el principio del 2020, primer trimestre, pues fue muy bueno. ¿Cuánto perdieron o cuánto se dejó de ganar en las bodas de destino o en las bodas en forma general durante el año 2020? Bueno, yo creo que como siempre no hay cifras en México de cuánto se ha perdido, ni había cifras previas de cuánto representaba exactamente la industria, pero sí definitivamente el año pasado se hicieron 80%, todos los proveedores, digo todos los wedding planners y los organizadores nos dicen que hicieron 80% de bodas menos que en el 2019, ¿no? Entonces esto han cerrado y cambiado de giro un sinnúmero de empresas, ¿no? Que eso, pues sí, es muy triste porque la proveeduría es una proveeduría muy, muy extensa y pues al estar, al tener esta situación, muchas de las compañías que eran pequeños empresarios pues no han podido sobrevivir, ¿no? Pero yo también creo que hay muy buenas noticias y las muy buenas noticias es que lo que oímos de los wedding planners ahora es que tienen contrataciones a partir de septiembre del 2022 y las contrataciones están, lo que normalmente ellos tenían de contrataciones en seis u ocho meses, las están teniendo para fines del 2022 y para dos mil, perdón, para fines del 2021, a partir de septiembre del 2021, me equivoqué, pero a partir de septiembre del 2021, pero tienen a partir de septiembre del 2021 y del 2022, de un 40 a 50% más de lo que tenían en un mes normal en el 2019. Entonces esto nos habla de que sí será un negocio que se reactivará, reactivará, pues de manera muy rápida, ¿no? Que obviamente todo depende de las restricciones que sigan poniendo los gobiernos, de cuánta gente va a estar vacunada y de la situación de la pandemia, por supuesto. Yo creo que aquí ya nos queda claro que no podemos prever nada, ¿no? Pero, pero bueno, las noticias sí son que el mercado está dispuesto a reactivarse lo antes posible. Sí, fíjate que en el pasado evento de Acapulco tuve una comida con Susana Palazuelos, ¿no? Justamente ella me hablaba sobre el tema de cómo está afectada toda la cadena de valor de la industria de bodas, porque al final de cuentas las bodas de mil, mil, quinientas personas, pues difícilmente las vamos a ver, ¿no? Entonces todas estas empresas que tenían mobiliario, que tenían plaqué, que tenían muchísimas cosas, pues están tratando de desplazarlo a diferentes sectores, en diferentes destinos, para tratar de darle movimiento, porque también su mantenimiento al no usarlos también se daña, ¿no? Y es una afectación global. ¿Tú crees que vamos a volver a ver bodas de mil, mil, quinientas, dos mil personas como lo hacían antes? Uf, si me hubieras preguntado esto hace dos meses, te diría que no. Bueno, que las bodas como yo las veo es, yo veo una media de doscientas personas por boda, estamos hablando a nivel nacional, bueno, que es muchísimo menos de lo que normalmente se tenía de bodas de quinientas, mil, mil, quinientas personas. Yo creo que el tamaño en los próximos meses sí definitivamente será menor, pero yo sí estoy completamente segura que las grandes celebraciones regresarán. O sea, yo ahorita en el evento que estamos de WTTC, que es un evento con una bioseguridad impresionante, sí te puedo decir, hay seiscientas personas y las seiscientas personas están cómodamente interactuando. Entonces, yo estoy seguro que hay una gran necesidad de esta reactivación, de volver a esta normalidad y estoy segura que los grandes eventos regresarán a mediados del 2022, más tarde. Oye, el tema de las bodas híbridas es algo que también se está dando ahorita mucho, ¿no? O sea, ¿cómo transformar tu negocio donde realmente es algo presencial en el caso de las bodas? Y hoy en día, pues ya tienes el fenómeno híbrido donde lo pueden ir transmitiendo a diferentes partes, ¿no? Definitivamente, y yo creo que es una parte muy importante. Yo creo que como profesionales de los eventos tenemos que evolucionar. Y en esta industria, ahorita lo que decías de los proveedores de mobiliario, de todo, con todas estas afectaciones, yo creo que ahorita la creatividad que nos caracteriza al organizar eventos, creo que la tenemos que aplicar también en la manera como hacemos negocios. Yo te puedo dar el ejemplo. Yo tengo mi mejor proveedor de mobiliario. Ahora está dedicado, se está enfocando a amueblar departamentos de Airbnb. Entonces, con todo este mobiliario hermoso de las bodas, pues deja unos departamentos espectaculares por una cantidad mínima, ¿no? Entonces, pues hay que tener esta creatividad para poder hacer cosas diferentes. Y en la parte virtual, yo siento que es un componente que ya que llegó para quedarse, el tema virtual en las bodas. Obviamente no es que sean todas bodas virtuales, pero sí la manera como las estás compartiendo en redes sociales será mucho más profesional porque ya estamos acostumbrados a otra cosa. Y definitivamente las ceremonias. Durante esta pandemia, de todos los que decidieron casarse, el 72% utilizó de una u otra manera un componente virtual, sobre todo para transmitir la ceremonia. Entonces, esto ya llegó para quedarse y entonces los recintos tienen que preocuparse por tener un súper buen internet para poder hacer estas transmisiones. Ya no se pueden quedar, no, pues es que yo soy una hacienda. No, pues sí, pero necesitas tener un súper buen internet para poder hacer este streaming, estas transmisiones. Yo siento que es algo fundamental. Y también nosotros como organizadores de eventos, tenemos que ser muy conscientes y saber cómo poder aplicar para poder tener producciones increíbles, tener una memoria también. Esto también ayuda, les ayuda a las novias a tener una memoria fabulosa de sus bodas, no solamente en el video, sino muchísimo más interactiva. Y también tenemos que aprenderle. O sea, este es todo un tema. Tú lo sabes, Francisco. El tema de los eventos híbridos es todo un tema. Entonces, pero también es una oportunidad de negocio buenísima. Buenísima porque son ingresos incrementales que no se tenían en el 2019. Entonces, hay que verlo esto no como un reto, sino como una verdadera oportunidad de negocio para poder hacer. Y bueno, yo te digo, con lo creativa que es esta industria del turismo de romance, seguramente veremos cosas maravillosas en cuanto a eventos híbridos en los próximos meses. Totalmente. Oye, Kitsia, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad es que nos das un panorama súper global de la industria del romance, de bodas. Y pues bueno, pegadísimos con la industria de reuniones. Mil gracias por tu tiempo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Encantada. Gracias. Gracias.